Ay, pero estás de borba, de borba, estás catristo Ay, no piñal, champé, no más, ay, quiere, puré borba Pero estás de borba, de borba, estás catristo Ay, pero estás de borba, de borba, estás catristo Ay, pero estás de borba, de borba, de borba, estás catristo Ay, pero estás de borba, de borba, estás catristo Que el inglés tiene que jugar, volvá, pelo mar Que hoy se encontró, oh, 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 ya te voy Ay, pero estás, te borba, te borba, estás, o te lo más paró Ay, porque ya, ya perdó, no hay querer Pudri, volvá Ay, porque ya, ya te voy Y yo te voy Y yo te voy Y yo te voy Paz deír Y te vas Ay, pere Me tuta más Ay, porque ya, ya te voy Y yo te voy ¡Gracias! ¡Gracias!